Porque vino mi padre y tuve que hablar con él una cosa y ya está, pues se cortó. Y tuve que apagar la play y todo eso. Y bueno, como comentaba antes, estoy aquí con Dailo. Bueno, saluda. Hola. Esta es su bici. La mía ha sido un poco tonto y me la ha destruido. Y tengo que ir a por la mía a la casa mía. Y llevo la bici porque después me vamos a hacer parkour y todo eso con la bici. Si no, nada. Y bueno, pues Dailo no sé qué está haciendo. Debería de venir para acá, pero no sé qué está haciendo. Dailo, ¿qué estás haciendo? Comprando munición. Ven para acá ya, anda. Dailo, ¿quieres venir para acá? Dailo. ¿Quieres venir para acá? Sí. Me estoy esperando. Sí, ya voy, ya voy. ¿Has hecho un botón más gratis? No. ¿Cosí? Pues no lo sabía. ¿Ves a creer? Pues no lo sabía. Aquí hay un tío, ¿eh? ¿Quieres venir, ya voy? Dailo, ¿quieres venir y coger tu bici? Bueno, Dailo, tío, si no vamos a hacer lo que he prometido en el vídeo, corta el vídeo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo corre, ven? Ya voy, ya voy. Ah, espate, que he perdido. ¿Qué es el callejito? ¿Oh, una foto? Primero el casco, ¿cómo no? ¿Cómo se pone el casco? Dailo, ven. Me lo han dicho eso hace una hora, ¿eh? No, no, yo estoy yendo en una moto. ¿Y qué vamos a hacer, José? Vamos a ir por las casas ahí con locuras y todo eso y después iremos a... Vamos a hacer locuritas. ¿Quieres venir? No, que vamos a ir en una moto, Dios. Vamos a hacer locuras en D.S. ¿Qué? ¿Me duele? Pero, madre mía, es un único compañero, todo lo que tarda, ¿no? ¡Bum! 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 Vámonos. Venga, por fin. Venga, vamos primero aquí en casa. ¡Que no me va la bici! ¡Que se me ha pillado! ¿Qué dices? ¡Bájate y no te estoy todavía andando! ¿Que tú tienes mi bici? ¡Que mira que no me va! ¡Ahora! ¡Vamos a esta casa, ¿ven? Primero. ¿Dónde está el coche? ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Vamos a la casa esta que se pueden abrir las puertas! ¿Dónde eran que yo? ¡Era por aquí, ven! ¡Y yo, aquí también hay muy buenas casas para que las ven! ¡Vamos a pararnos por esta! ¡Ven, Taino! ¡Dios, ven para allá, ¿dónde? ¡Todo está, compadre! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡A la casa de Michael Jackson! ¡A la casa de Michael Jackson! ¡A la casa de Michael Jackson, dice! ¡No sé si es esa, eh! ¿Esto qué va a tener? ¡Entonces no es la de Michael Jackson! ¡Es esta, mira! ¡Que no! ¡Que no! ¡Porque la casa de Michael Jackson tenía un parque de atracciones! ¡Todo está a la puerta! ¡No la encuentro! ¡Yo estoy fuera de la casa! ¡Ah, no! ¡Pues vamos a entrar ahí! ¡Que esta casa es muy guapa! ¡Esta es la de Michael Jackson! ¡Ven, váylo, ven! ¡Ábrese, señora! ¡Hostia, por aquí podemos parar! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Yo! ¡Me colé! Estoy en la piscina. Oye si es, voy a hacerwards aquí. ¡Ya estáppl Circa! Voy a hacer parkour aquí en la piscina. ¡Vamos a que parkour el gancho video是é, José! Vale, no sé lo que es pero bueno. ¡José! Ahora nos vamos a la tienda y vamos a más camposください. Vale. ¿todo esto por la bici, eh? ¿Cuál es? No me dispares a mí. No la he escuchado, pero bueno. La escopeta toda la vida. Ah, que te he tirado. ¡Oh! A mí, ¿cómo lo he hecho? Hazlo en tu debro. ¿Y qué? Brindado, aquí yo he brindado. Bueno. Mira, 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 me he quedado aliado. ¡Catay, catay, catay! ¡No, catay! ¡Catay, quieto, catay, quieto! ¡Oson, catay, quieto, por favor! ¡Uh! Vamos a la tienda de munición, que me quiero comprar esas armas. Vamos. Vamos a seguir de una forma épica, Oson. No, 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 yo voy a salir por aquí. Ah, bueno, venga, vale, salta, salta, salta. ¿Aquí, no? ¿Aquí, no? Claro, porque me echó ni la culpa. Ah, vale, vale, que hay un nota, cuidado. Otra, vaya, eso es esa. ¿La ha matado? Pero qué puto arma. ¡Verdad, compañero! Tranquilo. Voy yo, voy yo, voy yo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo que voy yo. Muerto. Está muerto, está muerto. Yo, he perdido hasta la bici. Yo no, la bici está aquí, la bici está aquí. Y me persigue la poli, eso sí. Estoy a tomar cosas. ¡Dáilo! Tengo aquí a los tíos y a la policía también, no estén. Yo he perdido hasta la bici. ¿Me puedes creer que has cogido mi bici? ¿Y por seguirle que la hayan cogido? Porque tienen una cosa que se lo va a ver. ¡Dáilo, dáilo, dáilo! ¡Que está aquí la bici! ¡Que está ahí! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡He cogido la tuya, si quieres ver! ¿Qué, persigue la poli, no estera? ¡Pero madre mía! ¡Qué inteligente, qué descontrol! Otro muerto, me he cargado los dos bailos. Están los dos muertos, ¿eh? ¿O tú me has hecho todos los policías que hay allí? ¡Ya, sí, hagas por mí, tú! ¡Sí, tengo tres estrellas! ¡Voy a dar aquí la puerta en la pista de tenis! ¡Vale, me lo doy! ¡Escapado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dáilo, me persigue la poli, vámonos! ¡A usted persigue la poli! ¡Pues corre, vámonos! ¡Vamos, corre, Dáilo! ¡Joder! ¡Es que me tuvieron que tirar! ¡Tío, me tuvieron que tirar, Dáilo, por tu culpa! ¡Vale, Dáilo! ¡Vale, Dáilo! ¡Viva, a jugar condiciones! ¡Vale, Dáilo, Dáilo! ¡Vale, Dáilo! ¡Espérate, que no voy a coger mi medici! ¡Espérate, Dílio! ¡Corre, corre, tú huye! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Y ahora, pero Dáilo, no te vayas muy lejos! ¡Porque yo voy a coger mi medici contigo! ¡No te vayas muy lejos! ¡Tienes a la poli todavía! ¡Sí! ¡Vale, tranquilo, que le voy a pegar a este, me voy corriendo! ¡Vale, la tengo, la tengo, la tengo! ¡Tengo a la poli, tengo a la poli! ¡Tengo a la poli! ¡Ah! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Vale, Dáilo, 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 yo tengo a la poli! ¡Corre, corre! ¡Tengo tres estrellas! ¡Estoy súper escondida, Dáilo! ¡No he echado de eso, no he echado de ella! ¡No he echado de ella! ¡No he puesto mi... ¡No he puesto mi... ¿Dónde estás, Bailón? ¿No has entrado en esa casa? Esa casa es privada. ¿De la puerta? ¿Qué puerta? Si no tienes, es privada. No, la puerta de un tío. No tengo todo jardín, ¿eh? ¿Bailón está? ¿En qué muro ni qué mierda? ¿Me gusta en esta casa? ¿Y dónde estás? Que no te veo. Hostia, qué gente. Me hubiese dado el culo, ¿eh? Y me matan notas. ¡Corre, Dailón! ¡Te persigue la poli! ¡Vale, corre! ¡Sal de la casa, vete a la puerta que tenemos que ver con el coche y nos vamos a la fuga, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Corre! La bici da igual, ¿no? Sí, sí da igual, déjala. ¡Sal por la puerta! ¡Ah, si ahora me matan! ¡Ahora me matan! ¡Ahora me matan! ¡No lo tienes! ¡Igual, igual, entre! ¡Un poquito más para adentro! ¡Vámonos! ¡No estoy muy difícil! ¡Dispare de fuera! ¡Hasta la fe y nos viene! ¡Déjame que no hay dos coches! ¡Espera! ¡Vaya con autobús, que lo prefiero! ¡Vámonos, Dailón! ¡Monta! ¡Que este tío pega! ¡Corre! 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 ¡Cin SE! ¡Cin SE! ¡Gracias! ¡Mas, hab跳as! ¡ hariota! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hipra! intenta de conseguir un coche más rápido dio el blanco y sin por un huevo el blanco ahí vamos a seguir pero te va a tener vamos a volver mira la bomba cuando diga V significa cambio de coche que cuando diga tres, perdón, tres no V cuando diga tres significa cambio de coche, ¿vale Daylon? Daylon que cuando diga tres significa cambio de coche tres corre que solo de dos esto va rápido ¿cómo estás? vale, vale, te recojo, tranquilo, te recojo ¿qué le pasa, tío? vamos a conseguir a cinco estrellas no, pues a mí me ha matado y a mí me ha matado y a mí no, tío, no te estres, tengas con tu vecino que en coño sea el sequillo pues te va a traer un cumpleaños vale, vale, vale es un coche blanco no, 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 este, este este corre, dale, vamos no, que este corre más que este corre más seguro ya te viene mal ya te viene la poli sí, 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 corre, ven monta este, monta este monta este que este está nuevo que este está nuevo monta que tengo la poli que tengo la poli monta corre te quiere montar que no, que no, que es de la poli secreto, corre, monta te quiere montar monta monta me voy a sentir dais, no, montate ya que no, que te montes que te montes no, no, no vamos a hablar de puerto yo quiero cojo un helicóptero para ir a la base militar vamos pero montate en ese chiquillo que va más rápido mira ¿cómo se? yo no he visto los regales 8 minutos dale, montate ya en este pero si te paras mejor, ¿no? venga, vamos montate atrás que es de 4 dale cuidado, cuidado corre pero montate marcame el aeropuerto no sé, lo que es, tranquilo todo es lo mismo tranquilo ¿vas mal para el aeropuerto? vale vale no, no, eso no corre nada eso está bien para protegerse pero no va a correr ahora hay helicóptero ahí porque si hay helicóptero hay uno, hay uno vale, vale, vale conduce para yo, ¿vale? corre corre, corre, corre tú matalo de mientras matalo de mientras vámonos monta me he cargado el coche que te tiene mi playita y tú dispara marca me la vas a evitar me la han marcado ya sí voy a ver si está bien no sé vale, si está bien ¿qué? no, no, no que no, papá que se quede actualizando que no papá, que no papá, papá, que no veo que no veo ¿a qué? no, no, no me la va a parar me la va a parar me la va a parar me la voy a ir peca papá ¿a qué? no, no, no ¿a qué? se la empiece va a ser un que se la empiece vale, pero ah, voy a ir que nos plate la policía vale hasta acá eso no lo pide ya se lo digo va, voy va, va cierra, cierra, cierra ¿Daino? ¿Dónde ha marcado? ¿Si no ha marcado nada? ¡Ya la causan! ¡Es aquí, tío! ¡No pica con el helicóptero! ¡No pica con el helicóptero! ¡No pica con el helicóptero! ¡No, lo tengo! Y se tira el retrasado. ¡No lo veo! ¡Vale, Airo! ¡No pica con el helicóptero! 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 ¡Sí, tío! a la pamba, ¿eh? Que nos está apuntando el motor. Que nos necesitamos la otra punta. ¿Dónde vamos? ¿Qué quiero yo que son de él? ¿Qué haces? ¿Dónde está señalado? ¿Dónde es? ¿Está señalado? Ah, vale, 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 ya. Es que tú que no miras en mi cuñota. Ose, dime cómo se compra. ¿Me dio? ¿Me lo permito? Vale, vale. Vale, tengo mil pagos porque he hecho una misión y me ha dado el primer que tengo mil. ¿Por qué no te la ropa y vas a ganar, no? Se ha conectado un tío al directo, déjalo. ¿En serio? Sí. Habla, habla. Hola. Puedo hablar con los comentarios, ¿eh? ¿Qué dice? Dice que si puede jugar con nosotros, que es suscriptor nuestro. Sí, sí, sí. No puedo decir cómo se llama. Este es... ProGamerXD. Ah, ese creo que era algo. No sé, no sé. Es Álvaro. Álvaro es Álvaro es Álvaro Bíber. Y Colmo es el Colmo y Pedro es de Vistrol. Así que no sé ninguno de esos. ¿No qué es eso? Pero dice que su... Que se puede jugar con nosotros, que sería... Una gran... Una gran... Una gran... Dile que sí, dile que sí. Sí, sí, dice que se está uniendo. Voy a coger caza, ¿eh? Viene un coche, viene un coche. ¿Me han matado? A mí me viene un coche, así que... ¿Qué está poniendo en los comentarios? Que dice que es muchas gracias, que somos muy amistosos. ¿De qué? Que somos muy amistosos. ¡Tengo el caza! ¡Tailo, tengo el caza! ¿Ose? ¿Qué? Eres un mentiroso, porque no hay un tío... ¡Tailo, hay un tío mirendo, pero como tú no eres el líder no puedes verlo! Solo que salas ahí, porque soy el líder del canal de YouTube. ¡Tailo, ¿dónde estás? Que te recojo y te subes en un ala. Que tengo el caza. No, yo... Yo he entrado a la vacilita. Yo he entrado, ¿eh? Tengo un caza. Si no te vas, pues... Te metas en la mía. Yo voy a la vacilita. ¿Ves? Hay un... Hay un comentario. No sé cómo estaría así. Hola, pues, soy yo. No, 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 no maté. Que me he entrado. No! Coche. ¡Tailo, tí, pero el monstruo de Ingerada, tío! ¡Voy me mata! Pero el monstruo de Ingerada, que mejor. No! ¿Te queremos estar a ver ahora? ¿Han puesto que saludemos a alguien? ¡Ah! Dios, me choqué, me maté, tío, güey. Espérate, ahora vengo, bueno. ¿Vale? ¿Tú traes, Ocean? Vamos a ver. ¡Dairo! ¿Jugamos Fortnite o jugamos a otra cosa o jugamos a esto? ¡Vale, vale, espérame, espérame! Déjame coger esto, déjame coger esto. Déjame coger el coche, déjame coger el coche, Dairo. ¿Qué es eso? Vale, vale, recógeme. ¡Dairo! Déjame con tus hijos, por favor, déjame con tus hijos, tú mátame, tú mátame, vale, rápido, ha cogido el coche más lento que ha podido poner en tu vida, no sé, es que yo no lo puedo ver porque estoy con unos directos y no... ¿En serio? ¡Dijo, vale, dale, he pasado! Dijo que es lento el coche. ¡Hemos pasado, guillo! ¡Venga, eh! ¡Claramos por un caza! ¡Claramos por un caza! ¡Claramos por un caza hoy! ¡El primero es para ti! ¡Vale, vale! ¡Ahí hay uno, pero espérate! ¡No, espérate, que te va a matar! ¡Píralo, píralo! ¡Corre, píralo! ¡Píralo! ¡Cuidado! ¡Tú puedes! ¿La has cogido? ¡Ah! ¡No me ha dado un tío! ¡Ah, tío, es que son súper ratas, tío! ¡Vale, tengo un coche, tengo un coche! ¡Están poniendo en los comentarios de no sé qué, tío! ¡Están poniendo en los comentarios algo, eh, Dailo! ¡Yo no me hará conducir! ¡No, corre, monta! ¿Están poniendo en los comentarios? Sí, yo sé, cuatro o cinco comentarios, no estoy viendo ninguno. Seis comentarios. No sé quién es. Miradlo todo ahí, porque yo no sé lo que está poniendo. Además, la curiosidad es que no sé ni quién es. ¿Quién es? ¿Sabes que como mientas para YouTube, no hay uno? Soy alguien, pone. Ocho, hagan fotos en el comentario. Le tendríamos que fastidiar al natalice. ¿Le fastidiamos o qué le atropiamos? No, Dios mío, esto me he dado. Diez comentarios y yo sin ni idea quién es. ¡Está atropellado! ¿Pero para qué? Yo prefiero pasarlo, he dicho. Ya lo hemos pasado. No te vas a ir hasta que yo te diga. No, la bomba, la bomba. No. Vale, tú. Bájate ya, bájate ya, bájate ya. Aquí hay uno. Ah, no, no, está roto, está roto. Bájate allí, a por el segundo. Cúrame, cúrame. A por este. Cógelo. Que me ha matado, tío. Es yo sin querer. Me ha matado. ¿Qué? que me matan me han matado estoy buscando los poches tranquilo a ver si entramos con un camión es súper difícil vamos a intentar usted va por el camión claro yo con el camión subo desde atrás atrás para te persigue la paz no tú crees que lo pasamos o qué vamos a intentarlo para disparar es que el camión al ser pesado pues no lo hemos pasado genial vale tú mata al tío ese a este que tenemos aquí al lado matalo al otro pello voy a coger el coche de blanco aunque este es el coche blanco a mí no me persigue quédate ahí que lo voy a coger yo vete tú no lo vas a mí no me persigue para para distráele dale dale tío joder yo tío pase de jugar por ti me pongo el podo privado ¿por qué? aquí modo privado es broma no me voy a poner pero dale aguanta 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 que quiero coger el coche blanco el blanco es muy rápido aguanta te ayudo te ayudo te ayudo estoy aquí estoy aquí tranquilo para allá hay coche blanco de sobra vamos vamos defíneme defíneme vamos vamos montate aquí yo en este montate en este en este en este bueno tío tira déjame conducir porfa déjame conducir coge el tren entre entre quítate 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 de ahí pasa tío dailo tío coge otro de poli antes de que se vayan corre otra yo tengo la poli ¿lo tienes otra vez? pues si tienes otra vez la poli mejor yo me he matado tranquilo tranquilo tengo aquí un coche a ver si no se va es nuevo el coche yo me atropello la poli vaya poli más loca ¿no? y yo la poli ¡ah! bailo, bailo tengo el coche este que se impulsa a un huevo vale, corre sube, sube, sube que tengo la espalda tengo camión de los militares es una mierda sube ¡tairo! ¡eh! tengo un Ferrari tío tengo un Ferrari ¡ah! el de la papa el de la papa me mata y me mata la papa la papa la papa, corre tú puedes coger el coche ¿cuál? ¿el de la papa? no disparale a la papa le pillas el coche deja a mi coger con tu sí me ha matado vale, vale, vale lo tengo, lo tengo lo tengo bailo a duro me mata tú, me mata lo tengo vale, vale ven, ven, ven ¿cuál estáis lo mío? ¿no estás? ay, que escógeme no, otra que escógeme fecha que los estoy coñendo que no pongo el coche todavía ¿pero qué no? ¿por qué no? ¿por qué? eh y me atropellan una otra vez también perfecto ¡mónte atrás! ¡mónte atrás! ¡no, no, no! me aporto el otro ya me doy otra de aquí tranquilo Tu vete, vete en ese Es que yo estoy tranquilo ¡Vámonos! ¡Oh, Dios! ¡Tira, tira! Tú sigue, rezo, que yo te diga ya Tú sigue, sigue, sigue ¡Ya! Yo te digo que salta Si yo salto, tú salta ¡Ah, que se pone el maricón! ¡Lo sabía! El maricón este ¿Se me ha dejado los pasos? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Es que el coche está en la leche, Dios ¿Qué le ha pasado con una casca de velocidad? Porque hay alguien no hay buzas Ah, porque no sé Pero los buzas no me gustan Me gustan más los buzas Antes me gustan más los buzas, raro ¿Te imaginas que no paso por nada de velocidad? ¿Que voy a nada? No coño carrillas, eh ¿Te imaginas que no paso? Voy Tres Dos Uno Te digo ¿Qué no ha pasado? ¿Qué no ha pasado, Ailo? ¡Ah, Ailo! ¡Hay un cargobo! ¡Hay un cargobo! ¡Hay un cargobo! ¿Qué es, Ailo? ¿En el aire? Ya, 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 lo sé, tío Eso no vale Yo estoy dentro de la base Tranquilo, tío Yo estoy dentro A mí no me va a matar A mí ya no me va a matar ¡Un tanque! ¡Un tanque, Frank! Un tanque, tío Y me matan con el tanque Yo quiero un tanque, tío Como cojo un tanque Me caigo a toda la base La base La técnica de Ailo es coger un tanque, tío Y reventa todo A toda la base Ya no entra ahí cualquiera Eso es verdad Súbete con él Súbete con él Súbete con él, tío Que sí tiene buena gente ¡Espérame, espérame, Ailo! ¡Espérame a mí, tío! ¡Este vehículo se le va a matar! ¡Joder, quillo! ¡Qué buena gente! ¡Ay, me mata la tía! ¡Y me mata la tía! ¡Qué bueno! Vale, tú, Daino Estamos tocando lo mismo, tío Lo pasas, ¿no? Lo paso, lo paso Vale, vale Pues, Daino, yo te espero aquí Con un coche de cuatro Para ir los cuatro Que sea bajito y sea bueno Y nos metemos al control Y nos hagan lo de la policía ¡No me lo puedo creer! ¡Daino! 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 ¿Qué? Se acaba de conectar Willyreel video ¿Qué? Se acaba de conectar Willyreel video Willyreel video Willyreel, ¿qué? Willyrex, tonto Willyrex ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Todo muerto? Ha muerto el compadre y la compañera Pues voy a correr yo ¡Ay, que tengo un tanque! ¡Ay, que tengo un tanque! ¡Hostia, por revientar! ¿Cómo? ¡Daino el R1! ¡Otra voy a recogerte! Voy a recogerte, a ver si conseguimos lo que hace ¡Ay, ay, ay! ¡Yo tengo un tanque! ¡Yo tengo un tanque! ¡José! Voy a recogerte Voy a recogerte Y me lo deja, ¿no? A ver, a ver El primero que se montó, ¿vale? Pero tú sabes que el tanque Solo es de uno, ¿no? ¡Daino, daino! ¡Déjame el tanque! ¿Pero qué tanque? ¿Ni qué tanque? ¿Falso? ¡Qué falso, Quillo! ¡Salta conmigo! ¡Ven, que yo entro! ¡Ven, daino, ven! ¡Y súbete, súbete a mí! ¡Ah, no, corre, corre! ¡Súbete a mí! ¡Súbete a mí, Chiquillo! ¡Súbete, entra! ¡Tú entra, tú entra! ¡A la base! Yo puedo entrar a poco Pero hay que quitar ¡Uy, casi que entro, tío! ¡Otra! ¡Ah, ah! ¡No me estoy entrando! ¡Pero si tú no tienes al tanque! ¡Qué falso eres! ¡Pero un tanque que ha salido en la base de un tanque! ¡Uh! ¡Hostia, tengo que ir a un tanque! ¡Haga, hay un tanque aquí, Taino! ¡Taino, que hay un tío con un tanque! ¡Ya lo sé! ¡Que lo voy a parar! ¡Y lo voy a coger! ¡Esperate! ¿Dónde vamos? ¡Yo lo voy a parar! ¡Ok! ¿Cómo se ve a la gente? ¡Para enviarle una solicitud o algo de preso! ¡Oye! ¡Lo saco, lo saco, tío! ¡Lo sacado! ¡Tengo un tanque! ¡Que tengo un tanque! ¡Oye, para aquí el tanque! ¡Má, cuidado! ¡Para allá allá! ¡Daino, que tengo el tanque, crack! ¡Bien, bien! ¡Mira, mira, ven! ¡Montate encima! ¡Daino, montate encima! ¡Pero montate, tío! ¡Pero no me agárate! ¡Te quiere montar, tonto! ¡Ven, que chaval! ¡Corre! ¡Pero que aquí no cabes tú, eh! ¡Que tendrías que subir arriba! ¡Sí, sí, arriba, arriba! ¡Vale más! ¡Voy dentro, voy dentro! ¡Dentro no cabes! ¡Venga, voy y me caigo! ¡Sigue tú! ¡Yo te quiero, pero me caigo! ¡Yo te defido la espalda! ¡Vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Esto no! ¡Ay, que me va a matar! ¡Ay, que me va a matar! ¡Me meto! ¡Ay, otro! ¡No me da, te! ¡No me da, te! Los quiero, los quiero, que están todos muertos, ¿eh? Vale, y muero Me suicido, coge este tanque Puedo entrar el tanque, dailo ¿Dónde estás? Si el tanque te lo ha acordado Pues vamos a intentar entrar y vamos con un tanque, dailo Vente, vente ¿Dónde estás? Ay, que me persigue la forma Da igual, da igual ¿Qué te ha dicho la rueda? ¿Qué haces? Hace sin querer Le pongo bien, se le pongo el privado, tío No, es que no admitió, sí, ¿qué haces? Qué broma, pero, oye, para Yo te he matado sin querer Vamos Es un machete, ¿eh? Te quiere matar No te quiero matar Qué broma, qué broma, qué broma, que te quiero matar No sé, Fini No, no, no ¿Vano arriba? No sé ¿Vano arriba esto? No sé ¿Qué? Fini ¿Qué te ves? Fini ¿Qué te ves? ¿Qué voy? Venga, Fini ¿Qué pasa, José? Nada, que dice ahí padre que la apague Madre mía No sé Vale, pero es que la apague ¿Qué lo hago yo? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Pero lo has pedido Si me dice la verdad José, me voy a pagar Vale Dale, lo mañana juega un chico Me tengo que ir ¿Dónde? A costa de hacer nada